Ahora nos acompañan César Zamora, presidente de la Cámara Nicaragüense de Energía, y el ingeniero eléctrico Fernando Bárcenas, para conversar sobre el sector de la energía, la tarifa a los consumidores y una nueva reforma aprobada ayer a la Ley de Variación de la Tarifa de Energía Eléctrica del Consumidor, o Ley 898. Muchas gracias, César. Fernando. Comencemos hablando, César, por esta reforma que fue enviada de manera urgente por el presidente de la República a la Asamblea Nacional y que fue aprobada ayer por la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el objetivo de esta reforma? ¿A quién beneficia? ¿Fue consensuada con el sector, con las cámaras? Lo que quería la ley era, en primer lugar, poner un nuevo punto de referencia sobre el precio promedio de compra de la energía en el país. Por mucho tiempo, aproximadamente por cuatro años y medio, el punto de referencia era 2.40, y con eso se lanzaba la tarifa, aunque hemos visto reducciones en la tarifa de alrededor del 16% a partir de año y medio, y ahora el precio promedio de compra para la distribuidora es de 2.7, con esa reducción del 16%, y eso es lo que se quiere establecer como base para el próximo año. Yo creo que era eso fundamentalmente. Y con 207, ¿verdad? Y con precios de... El petróleo ha venido... Pasó en el 2014 con promedios de 96 dólares el búnker, luego pasó a 86 en el 2015, 40 el año pasado y este año llevamos un promedio de 32 dólares al día de mañana, pues. Entonces, ha habido una reducción de los precios y eso ha hecho que en el sector haya ahorros de alrededor, en estos dos años y medio, de alrededor de 260 millones de dólares para el sector eléctrico del país. Y estos ahorros, de alguna manera, es cada día más difícil porque ya el precio de referencia ya no es 240, sino va a ser 207. Fernando, vos has analizado el sector, mantienes en tu columna de confidenciales, has escrito varios artículos sobre también el tema de la energía. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Qué lectura haces de esta reforma? Bien. En realidad, nos hace referencia al precio medio de venta, no al precio medio de compra. El precio medio de compra está a 66% del precio medio de venta. El precio medio de venta se fijó artificialmente en 240. ¿Qué significaba? Que cuando el petróleo llegó, o el búnker llegó, incluso a 120 dólares, el barril, ese precio subió, el precio real, a 254, a 260 y se mantuvo en 240 por un financiamiento que hubo de parte de Caruna. Entonces, se estableció que el 240 era un umbral inamovible en el pliego real que llegaba a los consumidores. Entonces, había un pliego indicativo que seguía la variación real del búnker y un pliego que le llamaban real, que es el que resultaba producto del financiamiento. Luego la tarifa comenzó a bajar, el búnker comenzó a bajar. Y el búnker pasó de los 120 a los 94 y luego a 91. Sin embargo, quedó el precio de referencia en 240. ¿Cuándo debió haber bajado? El INE, de por sí, estableció que la diferencia entre el precio real, que ahora estaba por debajo de 240 y el 240 lo estaba pagando a la deuda. Sin consultar con nadie, o sea, siempre se ha venido a pagar desde antes de 2014, se había estado pagando a Caruna y lo fijó así en 240. No, pero hay una ley que establece que mientras no haya ahorros, ¿verdad? Si es 240 y el precio está por arriba, pues ahí no hay forma de pagar ninguna deuda. Pero si bajaba de 240, esos ahorros iban ir al pago de la deuda de Albaniza. Eso es lo que decía la ley. Pero eso se iba a lograr cuando se hizo la ley hasta que viniera a tu marín. Exacto. ¿Verdad? O sea, la ley... Entonces, ese fue el problema. De luego vino, cayó el petróleo y ahí es donde se hacían los 260 dólares. La referencia de la ley no es al 240, sino a lo que pase con el búnker, porque el búnker es el que hace que se mueva el precio medio de venta. Entonces, originalmente el préstamo estaba dirigido al cambio de la matriz energética y al ahorro que se iba a producir a facturos. Cuando se produjera el ahorro por cambio de costos energéticos, entonces se iba a pagar la deuda. No apenas hubiera variación del búnker, porque entonces provoca una incertidumbre este elemento exógeno que se está poniendo de que varíe la tarifa cada vez que está bajando el búnker. Pero esta nueva reforma aprobada ayer por la Asamblea Nacional establece que si se genera a partir del próximo año un mayor ahorro, ese dinero iría a parar para pagar la deuda de Caruna. Volvemos al punto anterior. Realmente esa ley se modificó, si recordarás, hace aproximadamente año y ocho meses para que hubiera una reducción de la tarifa para todos los consumidores. Entonces ahí fue el primer ahorro fue del 10% y luego este año han sido 6%. ¿Y crees que es el momento de abonar más dinero a Caruna o ese ahorro se vería a invertir en otros sectores? En realidad, el principio original de que un préstamo se pagara hasta que variara la matriz energética, ese es el concepto correcto. ¿Vale? Porque significa que yo tengo una estrategia de reducción de costos y ayudo a llegar a esa estrategia sin que existe, sin que el país pierda competitividad. Ese es el criterio original. Como digo, el INE decidió entregar todo lo que bajaba por 2.40, entregárselo a Caruna. Cuando el petróleo baja a partir de 2014 y el INE usa un precio de referencia de 94 dólares el barril de búnker y baja paulatinamente hasta llegar a 50 dólares en abril del 2015, se vio obligado a variar el precio de referencia de 2.40 y lo pasa a 2.20. En ese momento que él lo pasa a 2.20 debió haber sido de 194. Entonces, lo pasa a 2.20 y la diferencia entre 194 y 2.20 lo dedica a un fondo de la pobreza, de manera que ya siendo la energía más cara, nosotros pasamos con un elemento exógeno en los costos. Introducimos otro costo. ¿Verdad? Y pagamos, entonces, esa diferencia se la pagamos al fondo de la pobreza y le pagamos a la deuda. ¿Y qué sabemos de este fondo de la pobreza? ¿Cómo se está utilizando ese dinero? De estos 260 millones de dólares, hasta donde tenemos entendido nosotros, alrededor de 60 millones se han recolectado para el fondo de la pobreza y ese dinero va al Ministerio de Hacienda y Hacienda lo ocupa para el subsidio de los gastos de NACAL, fundamentalmente. Eso es lo que ellos, el gobierno argumenta, ¿verdad? ¿Oye tus artículos tienen una posición crítica sobre eso? En realidad, NACAL, es decir, ni los consumidores pequeños, ni los grandes, ni los industriales que están compitiendo por mercado a nivel internacional, tienen por qué subsidiar a NACAL. Eso debe salir de los impuestos, debe salir del presupuesto, de los ingresos que tiene el Estado. No tiene por qué salir del sector. Eso es un elemento anómalo. ¿Verdad? Que en realidad lo que hace es que las tarifas nuestras, más caras, resulten más caras artificialmente. Yo tengo ahí un gráfico donde aparece comparativamente por dónde andan el día de hoy las tarifas en Centroamérica y por dónde andan las tarifas en Nicaragua. Entonces, una política energética debe apuntar a que esa tarifa sea o igual o menor que muchos de los países de Centroamérica, no la más grande de los países de Centroamérica. Bueno, pero Nicaragua, en eso de la tarifa es especial, ¿verdad? Porque aquí en Nicaragua el sector subsidiado, que representa alrededor del 60% de los clientes en Nicaragua, paga la energía más barata de toda Centroamérica. Y todos los demás, todos los demás que no somos subsidiados, pagamos en efecto, como dice Fernando, una de las tarifas más caras, ¿verdad? Y el pliego tarifario es lo que está en discusión ahora en el concepto, en el sector privado, pero eso hay que verlo de cara al próximo año. Se dijo que este año no se iba a tratar porque era el año electoral y podía meter ruido. Así es, y nosotros ya desde la Cámara vamos a hacer al final, al principio de año una propuesta dentro del COSEP, ¿verdad? Porque al final la tarifa, el pliego tarifario ha sido una forma en donde anteriormente el que tenía más voz tenía capacidad de hacer lobby y tenía una tarifa especial. Lo que nosotros queremos es que eso desaparezca gradualmente y que el costo real de la energía sea fundamentalmente el costo que llegue al consumidor. Es bueno aclarar que el hecho de que las tarifas sean caras no es producto del subsidio a los consumidores que tienen de 150 kW para abajo. El Estado aporta 65 millones de dólares a la distribuidora para subsidiar esa parte del consumo. La tarifa nuestra es cara porque tenemos una política energética que hace que esto sea caro. Tenemos generadores con costos caros, con negocios caros. Nosotros por ejemplo compramos la biomasa hoy por hoy a 117 dólares el megawatt hora y compramos las eólicas entre 114 y 115, una parte de las eólicas el megawatt hora. Pero si vos ves el precio promedio de compra en Centroamérica de las generadoras, en Guatemala andará por 80 centavos, que es el país más barato. Pero con El Salvador, Honduras, en Nicaragua el precio promedio de compra anda alrededor de 112 dólares en promedio, en promedio de todos los generadores, 112 dólares. Y en El Salvador anda en 120, en Honduras anda en 130, en Costa Rica creo que anda alrededor de 85, 90 y Panamá anda alrededor de 130. O sea, en lo que es la compra por parte, el precio promedio de los generadores a la distribuidora, Nicaragua es sumamente competitivo. Ahí puedes revisar los números, Fernando, porque yo los acabo de revisar y esos son los números. Hoy por hoy la tarifa en Nicaragua es más del 100% de la tarifa en Guatemala. Si lo que dice Zamora, pues es cierto, significa que la distribuidora sería la causante de que la tarifa fuese más cara. Anda a ver, y eso es lo que no has examinado. Pero si vos ves el PAI, 113 es el promedio de los generadores. La distribuidora son 60. Eso es lo que cuesta. Eso te sube a 180 y la transmisión 10. 113 metiendo el cargo de potencia. Sí, 113. No, eso es falso. Eso es falso. ¿Cuál sería tu propuesta para reformar el sector y garantizar una mayor eficiencia? Evidentemente tiene que ver con el plan de expansión. O sea, primero habría que ver qué es lo que se ha introducido y qué contratos se han firmado hasta el día de hoy. ¿Verdad? Lo ideal sería que la Controlería de la República revisara todos los contratos que se han hecho por contratación directa, sin licitación, y que viera qué parte de ahí que no es sustentable. ¿Verdad? Y luego, de aquí adelante, que el plan de expansión fuese consensuado con la sociedad. Porque eso depende de los generadores que se introducen y del precio de compra que se hace con nosotros. Y hay una metodología para que eso sea correcto. Y esa es otra pregunta. ¿Qué peso tiene, por ejemplo? Nosotros lo que estamos proponiéndoles a las autoridades y conforme a hacer esos procesos más transparentes es que haya licitaciones en el plan de expansión, ¿verdad? De acuerdo a la tecnología, ¿verdad? Porque es importante dar certidumbre al inversionista de que los procesos son transparentes, de que las licitaciones abaratan precios, hay competencia. Y eso es algo que nosotros creo que es de acuerdo. No solo es el plan de expansión, no solo es la licitación en el plan de expansión, sino la planificación de dicho plan. Eso tiene que ser con criterios técnicos económicos y eso debe ser transparente. ¿Y qué peso tiene el tema de los costos de la tarifa, el hecho de la infraestructura de Nicaragua? ¿Estamos rezagados en este tema? ¿Qué tipo de inversiones se tienen que hacer? A ver, de vuelta, el país yo creo que en el sector energético ha habido mucha inversión, no solo en el tema de generación, sino que también en el tema de distribución. Hay alrededor, ya llegamos casi a un millón de clientes en la distribuidora, cosa que hace 10 años había apenas 600 mil clientes, hoy estamos llegando al millón. Cada año la demanda ha estado creciendo alrededor, en energía solamente alrededor del 10%, en los últimos dos años y en potencia alrededor del 7%. Entonces, para eso se necesita mayor infraestructura en subestaciones y también ha habido inversiones en las redes de alta tensión. O sea, ha habido mucha inversión y tiene que haber mucho más en el futuro para hacer eficiente el mercado eléctrico nicaragüense. El problema no es que deben haber inversiones. Hoy por hoy hay una exagerada capacidad instalada que no se compagina con el de ningún país. Nosotros tenemos 106% de capacidad instalada por encima de la demanda máxima. Lo que aconseja las normas internacionales es un 30% por encima de la demanda máxima. Quiere decir que ha habido una inversión en generadores que tienen un bajísimo factor de planta. Andan por 25, por 12, por 8, etc. Entonces, esos son costos fijos que la tarifa paga y que no se compagina con el factor de planta que estas unidades van a dar. Ese es uno de los elementos por los cuales las tarifas son las más caras de Centroamérica. Ok. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar para seguir discutiendo el tema. Fernando, si has un comentario durante el corte de que todavía te quedó algo que mencionar sobre la reforma que se hizo ayer, que se aprobó ayer por la Asamblea, al tema de la ley 898. Sí. Con esta ley se le da privilegio al pago a Caruna. Se establece el 207, ese 207 del precio medio de venta es producto de que se ha destinado todo en lo que es el ahorro en la factura petrolera, se ha destinado todo a mantener ese precio 207. Pero se establece, de ahora en adelante, cualquier bajón que haya del precio medio de venta, que no sea solo causa del búnker, de lo que sea, va para Caruna. Entonces, en este sentido no hay una preocupación por hacer competitivo al país reduciendo costos energéticos, sino por pagarle a Caruna. Hay una premura por pagarle a Caruna. ¿Y cómo se explica eso? ¿Qué crees vos que hay detrás? Pues yo pienso que es falta de capacidad de presión de la sociedad porque una estrategia energética no debe pasar por pagarle a Caruna, sino que debe estar siempre vinculada a un correcto plan de expansión que reduzca costos energéticos. Pero hay una deuda que hay que pagar. ¿Cómo se debería hacer cuando dice la estrategia? No hay problema. Si yo creo un fondo de estabilización de precios, no es para decirle esto va a ser privilegiado, sino que yo digo, ¿cómo ese fondo voy a pagarlo? Y lo establezco como puente. Y voy a decir, me va a producir reducción la introducción de una planta de gas o lo que sea, y cuando esa planta de gas me produzca bajo control reducción de costos, se pagará, pero no cuando esté la incertidumbre y yo introduzco otra incertidumbre más. A ver, nosotros como lo vemos, en el mes de noviembre el precio del búnker en promedio, en promedio en el mes de noviembre anduvo en 38 dólares el barril. Con eso, el precio medio de venta o de compra, de acuerdo con el modelo de fina de Fernando, era de 205 dólares sobre los 207 fijados. Entonces había un ahorro de 2 dólares por kilovatio hora para toda la energía comprada. Ahora, eso con el precio en el mes de noviembre, en lo que va del mes de diciembre, que va en 44, posiblemente nos vamos a saltar arriba del precio promedio de los 207 dólares. Nosotros estamos proyectando que el próximo año, nosotros como IC Power y como generadores, que el precio promedio del búnker para el próximo año, de acuerdo a todos los analistas, es que el búnker va a andar en promedio en 39 dólares, por arriba del promedio de este año, que anda en 32 dólares hasta el día de hoy, en todo el año. Entonces, sí va a haber un incremento real en el precio del búnker. Y lo que esperamos es que va a ser muy difícil que el próximo año haya ahorros en la tarifa con el precio promedio en 207 dólares. Entonces, yo creo que el gobierno, con esta ley, lo que está haciendo es tratando de ser responsable con las finanzas del sector. En realidad no es así. No es así. Cuando el búnker está a 38 dólares, el barril, el precio de venta, no el precio de compra, el precio de compra es lo que generan los generadores. Es el precio de venta, ese es el concepto correcto. El precio de venta es de 194 dólares, con el búnker a 38. Con el búnker a 50, el precio debió haber sido 220. Le destinaron todo el ahorro para que fuese 207. Pero de ahí en adelante, con lo que el INE lo ha calculado, es con 50 dólares el barril. De ahí en adelante, cualquier rebaja que haya, va a la tarifa. Nada tiene que ver en qué fijé el precio medio de venta. Lo que tiene que ver es mis costos. Si mis costos energéticos bajan, la tarifa debería bajar. Lo que a nosotros nos dijo el INE en la reunión es que ellos están proyectando para el próximo año un precio promedio de 40 dólares. Nosotros, el precio que tenemos como sector energético era 39 y por eso ellos pusieron el número 207. Hablemos de la factura, del recibo de luz que le llega a la persona, al consumidor normal, mes a mes. Entonces, ustedes en el sector dicen que en año y medio ha habido una reducción del 16%. El 16% en la tarifa eléctrica. Pero todavía... Que ha representado... De estos ahorros que ha habido en el sector han sido alrededor de 260 millones de dólares. De esos 200 a la tarifa han pasado 120 millones de dólares. Esos 120 millones de dólares son el 16% que se ha dado a partir, en su totalidad, de agosto. Pero acuérdate que fue escalar nada. Primero fueron 10, luego 4 y 2 reducciones de 1. Pero, ¿por qué el consumidor se sigue quejando? Lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en las redes sociales. Dicen, es que la factura en realidad no veo que baje. Bueno, si vos ves el kilovatio ahora en promedio, te tiene que dar una reducción. Si vos consumiste hace año y medio, la misma cantidad de kilovatios, tu recibo debería de ser hoy 16% más barato. La realidad es que el ahorro son 140 millones en 2015 y 170 millones en 2016. ¿No debería ser mayor la reducción? La suma de esos son 300 y pico, creo que es el ahorro. De eso se le ha dado más del 50% al pago de la deuda y a Caruna. Si eso ha incidido en la tarifa, andaríamos con un ahorro por encima del 32%. Sí, pero se tuvieron que pagar dos o tres años de subsidios. Esa es una decisión. Se pudo haber pagado cuando entrara la planta de gas que proyecta entrar en 2019. La ley son decisiones también. No es por eso, pero la ley está conocida de eso. Y los clientes no sienten la reducción porque el precio de la tarifa sube 5% anual producto del deslizamiento. Entonces ese 5% se va comiendo el 16% de ahorro. ¿Cómo se deciden estas reducciones? ¿Quiénes son los sectores que intervienen? El INE establece, da los números, nosotros revisamos los números y estamos de acuerdo con los números. Así se establece. Pero el que maneja la tarifa por ley es el INE. En realidad eso lo hace entre el INE y el MEN, lo hace el gobierno. Es decir, la Cámara de Energía no toca un pito. No toca. Nosotros nada más que decimos estamos de acuerdo con los números. Lo digan o no lo digan, no toca un pito. ¿Y quién representa a los consumidores? Ese es el punto, esto no representan a los consumidores, ellos son generadores. Ellos son generadores y no pueden representar nunca a los consumidores. El que los debería representar es la compañía distribuidora, pero nunca, aclaro que sí. No, el que debería representarlos son los grandes consumidores. La compañía distribuidora no es... Es la cara hacia los consumidores. No, no, los consumidores tienen su propia cara, su propia cara. La distribuidora no representa los intereses de los consumidores. Está el gobierno que ve por los intereses de la gente. Ese es su trabajo y para eso está el ministerio. No nos equivoquemos. Nosotros creemos que el consumidor se tiene que beneficiar de la reducción de la tarifa y por eso nosotros abiertamente pedimos y exigimos que en lugar de que todos los ahorros se fueran a pagar la deuda que se le dieran a los consumidores. Y actuamos de esa manera. Y logramos una reducción de tarifa, aunque no se nos reconozca eso por el ingeniero Bárcenas, pero fue la Cámara de Energía la que vocalmente, y el COSEP dijo que en lugar de que todo se fuera al apago de la deuda que se le tenía que dar al consumidor. Y eso se logró. En ningún lugar del mundo se hace. En ningún lugar el zorro cuida a los pollos. En ningún lugar del mundo. Pero en Nicaragua lo hacemos. Pero en Nicaragua lo hacemos, Fernando. Sí, sí, porque es parte de la anomalía. No, no, no. Es parte de la anomalía. Es parte de la responsabilidad que hemos asumido como Cámara. Quien debe velar por los intereses de los consumidores. Es el gobierno. Son los consumidores. No, es el gobierno. No, hombre, en un sindicato, el sindicato es de los trabajadores y ese vela por los trabajadores. En un país, en la sociedad, debe haber asociaciones de consumidores que velen por los consumidores. Sí, pero a ver, para eso está... A ver, eso corresponde. Pero, Fernando, no enrede las cosas. O sea, vivimos en un país... Pero si el enredo es que se metan los generadores a decir que ellos defienden las tarifas. Hay leyes y hay representantes del gobierno... Ustedes están en la ley. Están interviniendo en la ley. Nosotros somos agentes del mercado. No, pero les da derecho a participar en tarifa. A ustedes la ley. No, 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 no. Ah, bueno, eso es incorrecto. Hay que respetar la ley. No, 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 y respetamos la ley. Lo único que nosotros hemos sido vocales en decir que en lugar de que todo el ahorro... Pero con qué derecho. Porque creo que es lo justo. No es que hay que respetar la ley. Sí, pero yo creo que es lo justo. Lo justo es que lo hagamos consumido. Lo justo es que lo hagamos consumido. Lo justo es que lo hagamos consumido. No es que lo hagamos consumidor, no el generador. De vuelta, nosotros, con la responsabilidad del caso, en lugar de que todo el dinero se fuera para pagar la deuda, le dijimos al gobierno, tienen que repartir eso. Y la mitad debería ser para la tarifa. Y se logró. La intervención, no, la intervención de ustedes es absolutamente ilegal. Está fuera de la ley. Hablemos del tema del pliego tarifario. Es decir, está el sector privado, está el comercio que está pagando las grandes tarifas de energía. Y es un reclamo constante. Dicen, bueno, para mejorar nuestra eficiencia, la productividad, necesitamos que las tarifas bajen. Es decir, que el próximo año puede entrar a discusión el tema del pliego tarifario. ¿Cuáles son las opciones que hay? ¿Qué es lo normal en los países? Lo normal en los países no es que en el mercado cautivo, en el mercado minorista, participen los agentes del mercado mayorista. Es decir, yo, que vendo energía, no puedo estar metiendo cuál es la tarifa con que el distribuidor le va a vender a los consumidores. En el pliego tarifario, un generador no tiene absolutamente nada que ver en ningún país serio, normal. No tiene absoluta. Y la pretensión es absurda. Si esta Cámara de Generadores ha pretendido presentar un pliego tarifario, lo primero que debió haber hecho es presentárselo a la sociedad. ¿Verdad? Y es la fecha y hablan. Nosotros vamos a reunir con el gobierno. Y no han presentado absolutamente ninguna iniciativa que, dicho sea de paso, no es legal. ¿Tienen una propuesta? Sí, pero de vuelta aquí, Fernando, habla por uno. En primer lugar, el pliego tarifario, tradicionalmente, y está diseñado con una política donde escaseaba la energía. Y donde, a ver, Fernando, aquí se paga. El que más consume, más paga. Así está la tarifa eléctrica en Nicaragua. Aunque no lo creas, así es. El que más consume, más paga. El kilovatio, entre más, más, más pagando. Ese es el pliego tarifario. Y hay sectores, ¿verdad?, que se han beneficiado porque han tenido capacidad de influenciar a las autoridades por 30 o 40 años. Y entonces, ahí vos ves, el sector turismo tiene una tarifa. Las iglesias tienen una tarifa. Los agricultores tienen una tarifa. El riego tiene una tarifa. Los industriales tienen una tarifa. Los comerciantes, los residenciales. Pero eso es el pliego tarifario, Fernando. El pliego tarifario existe desde antes que se desregular el mercado. El pliego tarifario existe desde los años 90. Y lo que hizo la normativa cuando crearon el mercado desregulado, es decir, vamos a continuar con el mercado que tenía, con el pliego tarifario que tenía en él. El pliego tarifario no está hecho durante escasez de energía. No está hecho así. Se ha seguido con el del INE y la normativa de tarifas. ¿Y cuál es el del INE? La normativa de tarifas. ¿Y cuál era el del INE? Es una tarifa que castigaba el consumo. No, vos dijiste que era hecho por escasez de energía. No tiene nada que ver con la escasez de energía. Hay una normativa de tarifa que él no conoce. Y la normativa... ¿Y vos si la conoces? Claro. Ajá. ¿Racímela? Pues sí, es claro que la conoce. ¿Cuál es? Entonces, la normativa... ¿Cómo es que cuál es? Pues te crita, hombre. ¿Y eso? Entonces, pero ¿cuál podría ser la respuesta al sector privado que está exigiendo... Lo que se estipula cómo debe hacerse, lo estipula la normativa de tarifa. Lo que él hace es ignorar totalmente la normativa de tarifa. Pero existe una normativa de tarifa que dice la metodología. No estoy ignorando nada, Fernando. ¿Vos querés enredar las cosas cuando son bien sencillas? Si yo no estoy interviniendo en la tarifa, supongo. Ni yo no estoy interviniendo tampoco. Lo único que estamos diciendo es que el pliego tarifario tiene que ser más transparente para cada uno de los ciudadanos y de los consumidores. Claro. ¿Cuál es el problema con eso? Y que tiene que ser justo. Y que tiene que ser de acuerdo a lo que cuesta producir y lo que cuesta llevar la energía al consumidor final. Así debería ser de transparente. Pero como nuestro pliego tarifario es bien confuso y hay ganadores y perdedores, ¿verdad? Y es altamente político, los cambios tienen que ser graduales y tienen que ser al suave. No se puede implementar de un día para el otro. Los cambios se hacen con una metodología que está normada. Pero se hacen poco a poco. No va a ser de la noche a la mañana. Es una cuestión de voluntad política. Así es. Él tiene el poder para decir lo que se tiene que hacer. Bueno, yo no tengo el poder. Simplemente conozco las normas y conozco las leyes. ¿Y cómo lo vas a aplicar? Yo sí me oriento por las normas y por las leyes no a la brava. ¿Qué ocurre? ¿Cómo vas a hacer? A ver, en todos los lugares del mundo existe una metodología para diseñar el pliego tarifario. Esa metodología es muy sencilla. Se basa en la curva típica de carga que tiene cada sector. No se basa en el uso final de la energía. Lo que este señor debió haber argumentado es que el pliego tarifario actual se basa en el uso final de la energía. Y ningún pliego moderno se basa en eso. Se basa en la caracterización de la curva de carga. Por consiguiente, la normativa plantea que se deben hacer una campaña de medición intensa, exhaustiva, para hacer caracterizaciones de la carga. Y en función de ella y con un criterio de la teoría económica, asignar los costos a cada demanda típica que hay en la ciudadanía. Esa es la metodología. Eso no se hace gradual ni nada. La campaña de medición se hace en un año, en dos años, se hacen de acuerdo a metodología, no a cosas graduales. Bueno, lamentablemente, la metodología está ahí y vamos a trabajar en ello, vamos a hacer una propuesta. ¿Y por qué tienen que trabajar? ¿Y por qué no? Si ustedes no son indicados. Doctor, de vuelta, vamos a hacer una propuesta. ¿Cuál es el problema? ¿Tienes año y medio de hacerlo? ¿Por qué no le enseñas a la ciudadanía? Porque se la vamos a enseñar primero al COSEP. Porque nosotros vamos a seguir de cerca el tema y esperar también las propuestas de ustedes y siempre consultando a Fernando como experto en el sector. Se nos acabó el tiempo, un tema interesante, intenso también y que le interesa mucho al televidente. Seguramente más adelante lo vamos a tocar aquí en el programa. Muchas gracias César, muchas gracias Fernando.